En este sentido homenaje no nos podemos olvidar de los que se fueron los que no están en alguna estrella van a bailar con su levita inmortal porque seguimos el camino eterno del festejo popular le cantamos bien fuerte a la vuelta del feriado de carnaval Aprendimos a quererte desde que éramos chiquitos carnaval viejo y querido como el tango caminito Fueron cosas de la vida que en la calle o la barría Vestido de gran muñeco el rey momo aparecía Y aquí se abre la noche recordando aquellos tiempos en que el vecino salía con la murga y su alegría Los vecinos en la calle una murga en cada esquina Y con agua te mojaban entre risas y serpentinas Existía el feriado, los milicos aún no estaban Y esas murgas no sabían que se nos venía la viaba Y aquí se abre la noche recordando aquellos tiempos En que el vecino salía con la murga y su alegría Fueron esos años duros Que hoy cantamos sin apuro A los pibes que mataron A los pibes que mataron A los pibes que mataron